Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 7 de febrero. La dictadura de Daniel Ortega otorgó este miércoles asilo político al expresidente de Panamá y aspirante a la reelección Ricardo Martinelli, quien fue condenado con sentencia firme a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por el delito de lavado de dinero. Martinelli fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014 y es el tercer exmandatario centroamericano perseguido por corrupción en su país a quien Daniel Ortega le otorgó asilo político. Los otros expresidentes requeridos por la justicia son los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos nacionalizados por la dictadura nicaragüense. De acuerdo a una declaración de la Cancillería de Nicaragua, Ricardo Martinelli pidió asilo en la Embajada Nicaragüense en Panamá por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente de su vida. Además, el régimen de Ortega solicitó al gobierno de Panamá brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado hacia Nicaragua. La comunicación de la dictadura nicaragüense cita la Convención sobre el Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, de la cual Nicaragua es suscriptora, para justificar el ofrecimiento del asilo al exmandatario panameño condenado por corrupción. A la vez, el régimen destierra y obliga al exilio a miles de nicaragüenses por razones políticas. Las excursiones de migrantes nicaragüenses saliendo desde gasolineras de Managua rumbo a Guatemala en ruta hacia Estados Unidos vuelven a verse en la capital. Diferentes reportes ciudadanos enviados a Confidencial confirman el retorno de estas excursiones, aunque en menor medida y más discretas que a finales de 2022. El regreso de este fenómeno coincide con el incremento de rescates de migrantes nicaragüenses rumbo a Estados Unidos desde México. La migración irregular de nicaragüenses ha vuelto a incrementar sustancialmente desde octubre de 2023. Solamente en diciembre, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos reportó 13.702 aprehensiones de con nacionales en la frontera. De enero de 2024 aún no hay información. Sin embargo, en las primeras siete semanas de 2024, el Instituto de Migración de México rescató a al menos 93 migrantes nicaragüenses que viajaban rumbo a la frontera con Estados Unidos. Estos se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, según las autoridades mexicanas. Lea los detalles en Confidencial.digital. Daniel Ortega ordenó el retiro por jubilación del embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Francisco Campbell Hooker, quien encabezaba el feudo familiar de mayor tiempo en el servicio diplomático del régimen sandinista. De acuerdo con el Acuerdo Presidencial 21-2024 publicado este miércoles, Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Campbell Hooker, que data desde mayo de 2010. En sus años de servicio diplomático, Francisco Campbell se encargó de colocar a su familia en cargos dentro de la sede en Washington. Su esposa Miriam Hooker es cónsul de la Embajada de Nicaragua en Washington y su hija Mabel Campbell Hooker es la agregada de prensa y cultura de la misma representación nicaragüense. Mientras tanto, su hijo Michael Camber Hooker es el embajador de Nicaragua en China desde mayo de 2023. Francisco Campbell es originario de Bluefields en el Caribe Sur y es hermano del Humberto Campbell, magistrado y expresidente del Consejo Supremo Electoral, miembro del Círculo de Confianza de la Dictadura. El Real Estelice apuntó una victoria histórica al vencer 2-1 al Club América de México en el partido de ida de la primera ronda de la Liga de Campeones de CONCACAF, celebrado este martes 6 de febrero en el Estadio de Independencia de Estelí. El triunfo del Tren del Norte es un hito del fútbol nacional que venció al club mexicano que más campeonatos tiene en este torneo con 7. Ambos clubes se volverán a enfrentar en el partido de vuelta el próximo 14 de febrero en la Ciudad de México, donde se definirá la clasificación para la siguiente ronda. El equipo nicaragüense ha estado en el foco de la atención nacional e internacional debido a su gesta deportiva y por la controversia que existe alrededor de la participación e influencia sobre el equipo por parte de Fidel Moreno, el operador político de la dictadura. La empresa Standard Freak Company anunció el cierre de dos fincas bananeras en Costa Rica y el despido de 111 trabajadores debido a la caída del dólar con respecto a la moneda local. Medios locales precisaron que ambas fincas se ubicaban en Guápiles, ciudad cabecera del cantón de Pocosí en la provincia limonense. La compañía aseguró que la situación del dólar en Costa Rica está generando falta de competitividad en el sector productivo, lo cual está siendo aprovechado por otros países competidores. Pareciera que ni el sector productivo ni el empleo en zonas agrícolas es algo que esté tomando en cuenta el Banco Central y no ha existido acciones para balancear lo que está ocurriendo a pesar de existir herramientas disponibles para contrarrestarlo, señala el comunicado de la firma. La empresa mantiene en Costa Rica una operación de producción y exportación de frutas que emplea a 8.000 personas de manera directa y 50.000 de forma indirecta. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador convocó al inicio del escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero. El proceso anunciado inició este miércoles con el recuento voto por voto de las urnas cuyas actas de resultados preliminares no pudieron ser transmitidas por fallas en el sistema la noche del domingo. El magistrado del Tribunal Electoral, Julio Olivo, dijo que el escrutinio final será supervisado por la Fiscalía, la Policía, representantes de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, además de partidos políticos y observadores internacionales. La jornada electoral estuvo marcada por un nivel de participación similar al de 2019, con un incremento en la participación fuera del país, la denuncia de opositores sobre anomalías en el proceso electoral, fallas en el sistema de transmisión de resultados y la autoproclamación de Bukele sin resultados oficiales.